¡Suscríbete al canal! Os aparecerá una nueva misión aquí en Dalaran, ¿vale? En la zona de la Ciudad de la Violeta O si no, os saltará donde estéis, donde estéis Que vayáis a ver a... Que os vengáis a la Ciudad de la Violeta, ¿vale? A ver a Chromie A Chromie, pues, la tenemos aquí, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer con Chromie? Pues, nos va a dar una cadena de misiones Que ahora os voy a enseñar Y después vamos a tener una gesta Que será repetible No sé si diaria, semanal, mensual Todas las veces que quieras Todavía no se sabe muy bien eso ¿Vale? En cuanto vayas descubriendo más información Recompensas, cosas Os lo iré añadiendo en el artículo WP Pero os voy a dejar el enlace abajo En cuanto esté listo, ¿vale? Nada, venga Vamos a ver cómo comienza la cadena de misiones Y esas cosillas Y vamos charlando, ¿vale? Venga, pues aquí comenzaríamos ¿Vale? Esto es lo primero Aquí estoy Y aquí, pues eso Veníamos a ver a Chromie Y nos dice Habla con Chromie Y después viaja al futuro Para evitar Para averiguar cómo muere Porque nos dice que eso Que sabe que va a morir Que morirá Pero que no en esta forma En la que la van a matar En la que le van a matar ¿Vale? Entonces tenemos que ir al futuro E intentar que no muera Parece ser ¿Vale? Así que nada Aquí aceptamos la misión Y al hablar con Chromie Pues nos teletransporta O nos vamos con Chromie Ahora vais a ver Al... Al cementerio de dragones La verdad que está Entretenido Está haciéndolo un par de veces Y... Bueno Habrá que ver luego Pues eso Ya recompensas interesantes Y ese tipo de cosas Pero en principio No se ve... No se ve mal Bueno, aquí estaríamos ¿Vale? En cementerio de dragones Como os he dicho ¿Vale? Aquí tenemos fase 1 Habla con Chromie Hablamos Cuando quieras Es que tenemos Pues eso Una nueva reputación Que ya no va por Amistoso Honorable Venerado Sino que es la típica Como por ejemplo La del Nat Pagel O la del conjurador Margos Que va por Amistad Con... Con Chromie Veis aquí Como ven Chromie Ahí está La... Chromie del futuro ¿Vale? Está ahí El Kale Que da la estraza Y mirad esa bola Que viene por ahí Vienen por ahí Un par de bolas De energía Se murió Se murió Chromie Pues eso es lo que Tenemos que evitar ¿No? Así que nada Volvemos a la Dara Porque claro Este futuro ya Se ha... Se ha acabado Se ha acabado el futuro Venga Aquí pues nada Recibimos el octavo Reloj de bolsillo De repuesto De Chromie Que nos da poder Artefacto Dependiendo del nivel De investigación Que tengamos Y nos dice Que vuelve a hablar Con Chromie Y viaja al futuro Para hacer la información Del resto de emisarios Del reposo del dragón ¿Vale? Así que nada Directamente Hablamos ¿No hemos hecho esto ya? Estoy listo Y nos volvamos a ir Otra vez Al cementerio De dragones La verdad Que esta primera parte Pues bueno Es un poco así A lo mejor Más pesadilla Pero bueno Eso también es rápido Nos va dando poder De artefacto Y vamos descubriendo Un poco Por así decirlo La historia ¿No? Ahora en esta segunda parte Pues tenemos que hablar Con los cuatro Aquí con Kalexkos Dice Le decimos ¿Habéis notado Algo raro últimamente? Dice No especialmente Las líneas Slay Han vuelto A comportarse De forma extraña Pero que eso es normal Ahí estaría ya Esa parte hecha Ahora vamos aquí Con los Itarius Igual ¿Habéis notado Algo raro últimamente? Dice Que en realidad Sí Que la jardinera Del santuario De dragones Esmeralda Tiene dificultades Para mantener Dormidos A los soñadores Varios ancestros Han despertado Del sueño De forma inesperada Y aún tenemos Cosillas Tenemos que No sé qué Ver con alestraza A ver Dame un segundito Aquí bueno Ya lo leéis Vosotros Vosotras Ha saltado Por atrás Un error Que ha dado Un fallo En el wow Y hablamos Con Chromie ¿Vale? Con Chromie Del futuro Y aquí sí que veis Que no dice nada Lo está tapando Mi cara Dice que Que vio algo Que un dragón Vio un dragón negro ¿Vale? Sale en el chat ¿Ok? Vio un dragón negro Y que no era la muerte Dice Era el otro Uno con sombrero ¿Vale? Eso es todo lo que dice Así que ya nada Aquí ya Fase Fase final Que sería pues eso Hablar con Chromie Y le vuelven a Le vuelven a Vuelven a matar A Chromie Luego digo la Pero vamos Porque aquí la vemos Como Noma Que Chromie Por lo que tengo entendido En verdad Era un dragón ¿Vale? Entonces A veces digo la A veces digo le Pero vamos Es Chromie Aquí por nada Si tenemos otra Me la entregamos Esta misión Lo que acabamos De acabar ¿Vale? Y nos vamos A ir A otra vez Dice Habla con Chromie Por tercera vez Y viaja al futuro Para volver a intentar Salvarla Estoy listo Ahora aquí veis Que como que No hace nada Y pasa lo mismo ¿Vale? No sé si Cuando ya esté bien Saldrá como el bocadillo O que saldrá Ahora sale en el chat Aquí debajo mía Va saliendo que Vaya no puedo No puedo teletransportarnos No puedo Hacer Vamos lo que haga ¿No? Lo de la energía O lo que sea Y tal ¿No? Dice Y esto está muy calculado Para que nos estén Interfiriendo en esto Tal ¿Vale? Así pues también Un poco para que Os llevéis un poco La sorpresa Cuando lo veáis Por vosotros Y vosotras Mismos y mismas ¿No? Ahora ya sí Al final Dice que lo consigue Y nos vamos para allá Otra vez Y ahora aquí ya sí Empezaría por así decirlo Lo bueno Venga Nos dice Lo primero Siempre cuando entremos Vamos a la gesta Hablamos con Chromie Y elegimos sus talentos Podemos Cambiarlos ¿Vale? De una vez En una o en otra ¿Ok? O Directamente Todo listo Y vamos a salvarte la vida Vamos a darle A modificar A modificarlos ¿Vale? Aquí pues vais a elegir Un poco los talentos Que queráis Deciros Aunque ahora ya lo vais a ir viendo Lo vamos a ir viendo Y tal Lo voy a ir comentando La gesta dura 15 minutos ¿Vale? Entonces En que consiste Básicamente En Hacer que Chromie No muera Y luego Nosotros Matar Lo máximo Que podamos Ya que Cuanto más matemos Más recompensas Vamos a ganar ¿Vale? Aquí pues eso Veis como Cada rango De estos de talento Que tenemos que elegir Para Chromie Lo íbamos desbloqueando Al aumentar la reputación Con Chromie ¿Vale? Cuanto más reputación Pues más poderoso Más poderosa va a ser Y nos va a resultar Más fácil hacer la gesta Entonces ahora Comenzaría la fase 2 ¿Vale? Esta ya es la gesta en sí Tenemos Dice Detén los ataques De los santuarios ¿Vale? 0 de 4 Averigua más Sobre los atacantes De Chromie Y que tenemos eso Mantén a Chromie Con vida durante 15 minutos ¿Veis? Ahí la barrita En el lado derecho Venga Pues aquí ¿Qué tenemos que hacer? Es que Claro Yo esto La primera vez que lo hacía Por eso iba como que un poco más perdido Esto lo tenía que haber cortado Pero bueno Las cosas La magia La magia del directo Ya sabéis Venga Entonces Ahora sí ¿Veis ahí? Esos son los santuarios Tenemos que ir a los 4 santuarios Para detener los ataques ¿Cómo? ¿Cuándo se da por detenido el ataque? Vamos a tener que ir matando Todos los adds Que nos encontremos En esa zona Todos los bichos Que nos encontremos ¿Vale? Y esos bichos Además de ir dando una reputación Con Chromie ¿Vale? Entre 5 10 Uno los chiquititos Creo que Uno 5 los chiquititos 10 estos más grandes Hay algunos como jefes Que dan 50 ¿Vale? Nos van a ir dando En cada santuario Un objeto Que ese objeto Al unir varios Va a hacer que aparezca Como un jefe En la zona Y al matar a ese jefe Se dará por Finalizado O por detenido El ataque En ese santuario ¿Vale? Ahora vais a ver un poco Los objetos de los que os hablo Mirad, por ejemplo Aquí Tenemos Arenas del tiempo Manipulas arenas del tiempo Para elegir una de las dos líneas temporales Esto es Por así decirlo A las recompensas principales Que vamos a poder conseguir O las O las iniciales ¿Vale? Veis que cada vez que tengamos uno de esos Nos saldrá el botón aquí En el centro de la pantalla Para pulsar Ahora lo voy a hacer Y el otro objeto Que me han dado Era la Esta Las tiras de Tiras de vitela Esas ¿No? Aquí Primero Usamos el otro El objeto que os he dicho El del botón Nos van a dar Dos opciones a elegir Dos recompensas O dos bonificaciones Son aleatorias Aquí tengo para elegir O 10 distintivo en el tiempo O pellejo del vuelo bronce Que reduce el daño recibido Un 10% Mientras estemos en esta gesta Es decir Que ya os iré enseñando Otras bonificaciones que hay Hay reputación con cromi Hay oro Hay Hacer más daño Moverse más rápido Cuáles más me han salido Reputación Uno que te aumenta Toda la reputación ganada Un porcentaje Mira aquí por ejemplo Eso Aquí ya corté Ahí tenemos otro Monedero perdido en el tiempo Aquí en una de estas Me han dado Creo que han sido 28 monedas de oro Y tiempo robado Dice Añade 20 segundos A la gesta Este viene bien Porque tenemos Esos 15 minutos Para detener Los ataques En los 4 santuarios Entonces Si que esto al final Es como todo A más equipo Más DPS Más fácil se va a hacer Pero bueno Que sepáis Pues eso Que están esas opciones Yo de primera Yo diría que siempre Que os salgan lo de tiempo Cogerlo de tiempo Por lo menos De momento Aquí estoy en otro santuario Que ya me he pasado así Por ir a verlos Y tal un poquito Y Pues Ahí veis O sea Aquí ahora vamos a tener que matar Allí en el otro sitio Eran los elementales Esos rarillos Aquí pues son los pájaros Estos y las flores Aquí nos dice Combina 10 fibras retorcidas Y 8 plumas ¿Qué vamos a hacer Con estas objetos Que nos pide? Cuando los consigamos todos Nos aparecerá igual Otro botoncito Ahí en el centro de la pantalla Y al darle Nos aparecerá una misión Como vais a ver ahora Nada En un minuto Aparece Que consigo las 50 tiras Del santuario anterior Mataríamos al GFS Y ya se daría por finalizado El ataque ¿Vale? Aquí estoy en otro santuario Que también quería enseñaros Mirad quién está aquí Para que charlemos con él Está aquí el amigo Horación La batalla por Pandaria Se recrudece Aquí le decimos eso Que pensamos que es él Y no se lo toma bien Dice que no Que él está por Rasga Norte Como vais a ver Que él ha venido por Rasga Norte Por placer Que ha venido eso Darse un paseito Que si buscamos a alguien resentido Con los dragones Que quizás deberíamos empezar Por la legión ¿Vale? Venga Eso sería por ahí Aquí pues eso Hablamos con él Aquí pues sería igual Matar a los enemigos Que hay por aquí Y ir obteniendo Pues eso Los beneficios Mirad aquí por ejemplo Ya tengo las 50 Esas que os dije ¿Vale? Las 50 tiras Nos dice que creábamos Un pergamino Y al crear el pergamino Nos aparece directamente Esa misión Que nos dice Que busquemos a la criatura Del vacío oculta Aquí justo en este momento Aquí ya se acababa el tiempo Ya veis que Se me activó Como pone ahí Aquí estás usando El tiempo robado Ya a lo que se acaba el tiempo Se acaba la gesta ¿Vale? Sí que ya os digo Que he venido Luego más veces Y sí que ya He cogido los 50 Esos He usado el pergamino He matado al jefe Y se ha dado por finalizado Además nos da un objeto Que fijaos ahora En cómo está el santuario Y ahora después Os voy a enseñar Cómo lo tengo Ya el santuario Después de haber hecho Dos veces la gesta ¿Vale? O sea el santuario Por así decirlo Va a ser como una mini base Que vamos a ir mejorando ¿Vale? Aquí nos dice Pues nada Volvemos a tener la misión Que detengamos Ya esta sería misión Que detengamos Los ataques de los santuarios Y que nos va a dar El pisapapeles De hueso Del dragón no adornado ¿Vale? Venga Vamos a dar un segundito Y volvemos al juego Y os enseño eso Ya todo lo que llevo conseguido Y esas cosillas Bueno pues ya estoy por aquí De nuevo Ya estamos ya De verdad ¿Vale? Y lo que os decía Venga pues mirad Tenemos Sí que también enseñaros Primero lo de la reputación Aquí ya tenemos ¿Vale? A Chromie 925 de 1000 Nos dice pues eso Que si fortaleces El vínculo Que tienes con ella Su poder En la gesta Las muertes De Chromie Aumentará Lo que os he dicho Yo un poquillo Antes ¿Vale? Luego Ahora Como os he dicho Tenemos que intentar Vamos a intentar Salvarte de nuevo Sí que ya os digo Que no sé Cada cuánto Se podrá repetir O podrás ir haciéndola Hasta que consigas terminarla Y luego ya sea La semanal O mensual O diaria De momento ya os digo Que acabo una Y me deja volver a ponerme Y me deja volver a ponerme Esta que voy a entrar Ya creo que sería La cuarta Bueno la cuarta En una ha entrado Pero me he salido Porque tenía ya que hacer Algunas cosas Así que aquí empezaríamos Fase 1 ¿Vale? Habla con Chromie Elige sus talentos Lo que hemos visto antes Aquí elegiríamos Si queremos cambiarlos O si queremos seguir Como en la vez anterior Le damos a todo listo Vamos a salvarte la vida De todas formas Pues eso Para que veáis Pues eso Como nos va pidiendo Cada vez Más reputación ¿Vale? Que antes no No os lo enseñé Y eso A más nivel Pues nos resultará Un poquito más fácil Venga Vamos a todo listo Comenzaría la fase 2 Mirar Por ejemplo Aquí Ya lo que tengo nuevo Que antes no estaba Es este portal A la quema La quema Del monte Del monte Yal ¿Vale? ¿Cómo he conseguido Este portal? Al derrotar Al jefe Del santuario Este ¿Vale? Me han dado un objeto Que entregaba aquí Y creaba este portal Pues ahora Al entrar en este portal Voy a ir eso Al monte Yal Y ahí va a haber Más enemigos A los que puedo matar Para recibir Otras recompensas Y tal ¿Vale? Si que antes Cuando he entrado Me daba Me daba a Kalec Una misión Que ahora ya no me da Es eso Que al cerrarse Se reinicia O lo que sea Que estamos en el PTR Y puede que esté bugueado Así que pues eso Vamos a entrar Para que lo veáis ¿Vale? Aquí por ejemplo Mirad Dice que Dónde está Que aquí murió ella Por aquí delante Y ahí está su cuerpo ¿Vale? Pues aquí van a ir apareciendo Unos Azz ¿Vale? Que Chromio los va a controlar Nosotros podemos matarlos Tranquilamente Y van a Va a ser como rondas ¿Vale? Como una supervivencia Cuantas más matemos Pues más Chapillas de esas Que nos dan A elegir entre dos beneficios Vamos a ir recibiendo La verdad que yo antes lo he hecho Y me han dado un montón Una que aumentaban Doscientos la reputación Otra de cien La verdad que bastantes cositas Y luego pues eso Tendríamos quince minutos Para hacer reunir Todas las fichas O las piezas Que nos piden Para descubrir al jefe oculto De cada De cada santuario Y una vez lo hayamos hecho Se daría por Finalizada La misión ¿Vale? Recibiríamos la recompensa Grande Ya os digo Ya sabéis que yo voy En sanador O sea que no es que haga El mismo daño Ni tengo el mismo daño En área Ni que si voy en DPS Así que ya seguiré probando Estos días Y tal Y lo que os he dicho Abajo En la información del vídeo Dejar el enlace al artículo Con todas las novedades Todo lo que vayamos encontrando Las recompensas Y eso Recompensas por la reputación Todavía no hay ¿Vale? O sea no hay Como en otras reputaciones Un intendente Al que vas y compras No sé si lo meterán Si será ahora Un poco más adelante O si irá por Al llegar a cierta reputación Que nos permitan Conseguir cosas También puede ser Que Como cuanta más reputación Más fácil va a ser Más vas a matar Pensar eso Que en todas las reputaciones Las bonificaciones Que nos dan Esas de elegir Una u otra Pues a mi ha habido Uno que me ha dado 28 de oro Que hombre Eso es poco Pero bueno Puede que haya otras Que den mucho más O que den poder Artefacto O que acaben dando Pues los distintivos ¿Vale? Que ya lo iremos Lo iremos viendo Así poquito a poco Iré actualizando Toda la información ¿Vale? Si por lo que sea Entráis Y no tenéis tiempo Queréis salir Por nada Clic derecho Dejar el grupo de estancia Y os vais ¿Vale? Por aquí nada más Chicos y chicas Espero que os haya molado Que os haya resultado Yo entretenido Si ha sido así Darle a la manita Compartidlo con los amigos Las amigas La gente de la hermandad Que todo el mundo Vaya enterándose De esta novedad Del 7.2.5 Y ya me decís Que os parece Abajo en los comentarios Si os ha molado Si lo veis bien Si lo vais a hacer Si no Que os ha parecido ¿Vale? Nada Un saludo Y a cuidarse Chao chao Adiós